Hola de nuevo, buenas noches otra vez. Pues hoy os traigo la pregunta de una madre, de Lidia, que nos dice, me siento desbordada, no puedo con todo. Todo el día detrás para que la casa no esté hecha un desastre, los niños, la comida, los deberes, no llego a todo. Estoy cansada, me cuesta dormir por la noche, que es cuando pienso qué pasará cuando volvamos con mi trabajo. A ver, bueno, tengo que decirte, Lidia, que lo que creo que hay detrás es ansiedad, es un poquito de ansiedad, no pasa nada, es natural, ¿vale? Pero lo primero que te puedo decir o te invito a hacer es a relajarte, relájate, porque ahora ya la vida ya no es una carrera, era una carrera antes de este confinamiento, pero ahora ya no lo es. Ahora es eso, es estar en casa, encerrados, pero no es una carrera de ir y que todo esté perfecto. Además, tenemos la ventaja de que nadie a casa, con lo cual, si está un poco hecho un desastre, no pasa nada. Lo que te invito es aprovechar para pensar. No sé si te, yo te propongo, ¿eh? Luego tú haz lo que tú consideres. Es que, ¿sabes el síndrome de la familia perfecta? Que yo hablo mucho, en mi libro, Entrenado con la vida, hablé mucho y en el de Crecé con Lidia también hablé de ello. Un poco que nos hemos creído que hemos de ser mujeres perfectas, esposas perfectas, mamás perfectas, por supuesto, con cuerpo esbelto, bonito y además, pues con los dientes blancos perfectos también, ¿no? Y bueno, y el hecho de encerrarnos ahora pues en casa, pues de alguna manera se nos ha derrumbado el mundo en el que vivíamos, ¿no? A mí también, mi vida era de una manera y ahora es totalmente diferente. Y ahí es cuando yo creo que este coronavirus además nos, bueno, nos está, se nos está cayendo como un castillo de naipes, pero todo aquello que no era sostenible, todo aquello que era lo que no podía ser, no podía ser, la naturaleza nos está explicando, nos está enseñando que, bueno, pues que estamos haciendo algo mal, ¿no? Hay delfines en la Costa Brava, llevo toda mi vida veraneando y nunca he visto un delfín allí. Así que, pues bueno, a lo mejor esa vida que nos habíamos creído que era, tenía que ser del más, más, más y siempre, siempre y corre, corre, correr, pues a lo mejor no era, bueno, no era lo que necesitábamos o no era sostenible ni ecológico, ¿no? No, no es normal que para irnos un fin de semana a un vuelo de 12 euros, con todo lo que contamina el vuelo, para irnos a pasar el fin de semana a Roma. Pero ¿para qué? Para decir que hemos estado el fin de semana en Roma, porque a lo mejor lo importante es estar con la familia, hacía falta todo ese gasto energético, ese gasto ecológico, ese destrozar, ¿no? En parte por nuestra acción, un trocito de la atmósfera de la tierra, para estar con la familia hace falta todo eso, lo importante que es irnos a Roma o hacer algo interesante con la familia, ¿no? Así que un poco lo que me atrevería a pedirte es, seamos sinceros, Lidia, dejemos de disimular y creo que es importante en este momento darnos cuenta si lo importante es que la casa esté limpia, perfecta o si a lo mejor es mejor dedicarnos un tiempo a compartirle a nuestra familia un equipo, en tener que entre todos planchemos, hagamos la comida, entre todos hagamos las camas, entre todos embarremos y entre todos nos relajemos para que, bueno, estamos todo el día en casa, pues a lo mejor no puede estar perfecta y lo importante es a lo mejor preguntarnos cuando volvamos a la vida qué tipo de vida queremos, ¿no? O cuando, si estamos educando a nuestros hijos para la vida, ¿para qué vida queremos? Cuando volvamos a ese día después, a ese trabajo que también te atemoriza, que queremos que realmente sea nuestro trabajo, ¿no? Que queremos volver a correr, correr todo el día, eso tiene sentido, preguntémonos todo eso, yo te invito a que pares, a que escuches tu corazón y que compartas lo que sientes, que expreses y que entre todos compartáis vuestra visión de lo que era la vida antes, de lo que es ahora y lo que os gustaría que fuera después para empezar a hacer algo diferente y recuerda que esta vulnerabilidad que ahora sientes, que precisamente es la que te hace humana, a mí me gustará, yo creo que me gusta mucho más que aquella que te hacía perfecta, así que te invito a que dejes que la vulnerabilidad te atrace durante unos días, porque yo creo que eso te hará fuerte, no perfecta, pero sí más fuerte. Muchas gracias y nos vemos. Un besito.